¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Es viernes, oficialmente iniciamos fin de semana, hay que estar atentos y listos con los detalles y las condiciones meteorológicas, que es lo que estaremos experimentando a lo largo de la República Mexicana. Hemos estado platicando de estas lluvias que se registran de manera intermitente en sectores del centro y también hacia el norte y noreste del país. Y también la llegada de un nuevo sistema frontal que va a favorecer para que estos panoramas de precipitación continúen. Si hablamos del centro del país y para Ciudad de México, este sábado las precipitaciones estarán ganando territorio. Esta tarde, 25 grados, el cielo mayormente nublado dominando por la noche, mayormente nublado y 16 grados al finalizar esta jornada, pero que esperamos durante los próximos días. Sábado, como ya les anticipábamos, cielo nublado y precipitaciones, tome total precaución, está registrándose en diversas alcaldías en un 70% esta probabilidad de lluvia. 11 y 14 los valores que se estarán registrando, mejoran las condiciones para domingo y lunes, cielo soleado con mínima de 8, máxima de 20 este domingo. 5 y 24 los valores el lunes soleado. Dentro del Estado de México, este viernes, el cielo mayormente nublado es el que domina. Puntos como Atisapan 9 con 24, también en Planepantla, 9 y 24 en Aucalpan. Esto también para el área de Catepec, Texcoco con cielo mayormente nublado, al igual que Nesa, Chalco. Valores que van de los 22, 24 grados, también con esta nubosidad variable. Para que lo consideren, hablemos de los detalles que estaremos experimentando en Puebla durante este fin de semana. Cielo parcialmente nublado este viernes, 10 con 23. 10 y 13 los valores para el sábado. Se moderan considerablemente los valores. La lluvia presente en un 80% con cielo nublado. En Toluca, valores iniciales de un solo dígito, 1, 2 y 4 grados este viernes. Máxima de 19, comienza a marcar un descenso de la temperatura. La lluvia presente también el sábado en un 70%. Si hablamos de la fase lunar, justo el cambio hacia una luna creciente este viernes, 16 de febrero a las 9 de la mañana. Así es que ya podemos disfrutar de esta luna creciente. La próxima será una luna llena el sábado 24 de febrero. Son los detalles que sigan pasando una excelente tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Lista en este viernes con un apunte meteorológico esta tarde para darle paso al fin de semana. Cielo mayormente nublado, 25 grados la temperatura máxima aquí en Ciudad de México. Y al finalizar el día, cielo mayormente nublado y 16 grados. Ya regreso y les platico más detalles. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Lista de regreso como todos los días con los detalles y el reporte meteorológico. Que estaremos experimentando a lo largo de la República Mexicana, occidente, centro, también a lo largo de la región noreste del país. Nuevo ciudad y algunas precipitaciones, sobre todo en sectores del centro. Para este sábado es que estaremos experimentando. Esta tarde de viernes, aquí en Ciudad de México, 25 grados. El cielo mayormente nublado dominando, persiste también al finalizar la jornada y 16 grados al concluir. Este sábado, cielo nublado y precipitaciones en un 70%, 11 de mínima máxima de 14, 8,20 los valores el domingo, 5,24 este próximo lunes con cielo soleado. Dentro del Estado de México, mayormente nublado dominando, siendo el común denominador en puntos como Atizapán, 9,24 también en Planepantla, 9,24 en Aucalpan, 10,24 para el área de Catepec. Mayormente nublado también en puntos como Nesa, Chalco, Texcoco, con valores de 22 y 24 grados, también esa nubosidad variable. En Puebla, mínima de 10, máxima de 23 este viernes, cielo parcialmente nublado, nublado y lluvia el sábado, 80% este panorama de precipitación. En Toluca, 4,19 mayormente nublado este viernes, 1,13 el sábado, la lluvia presente en un 70%. Si hablamos de la fase lunar, justo el cambio se ha dado este viernes, 16 de febrero, hacia una luna creciente, esto fue en punto de las 9 de la mañana. La próxima será una luna llena este sábado, 24 de febrero a las 6.30. Son los detalles, que pasen bonita tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo contenta de acompañarlos, lista como todos los días, con los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo que sucede a lo largo de la República Mexicana. Prestar mucha atención porque llegamos oficialmente al fin de semana y como lo habíamos estado platicando, sectores del centro hacia el sur del país, incluso a lo largo de la región noreste, las precipitaciones continúan, sobre todo durante este sábado en Ciudad de México, al paso de una bajuada en la altura por la zona, siendo favorable para dejar estos panoramas de inestabilidad. Atentos sobre todo ante el pavimento resbaladizo, precaución, además del aceite que ya se mantiene en el pavimento, el agua de la lluvia y por supuesto la tierra, tornan este pavimento resbaladizo que puede llegar a generar accidentes, así es que a tomar tiempo y distancia y total precaución. Si hablamos de los detalles para esta noche, cielo mayormente nublado, latente algún chubasco ocasional en un 20% y 15 grados de temperatura para finalizar esta jornada. Es el sábado cuando se esperan estas precipitaciones, ya lo platicábamos, en un 100% durante las primeras horas cielo nublado, esta lluvia constante, durante la tarde lluvia intermitente, 90% esta probabilidad de precipitación, 15 grados de temperatura máxima y al finalizar, cielo nublado, lluvia intermitente en un 70% y 10 grados al concluir esta jornada, tómalo en cuenta y tome las precauciones necesarias al salir de casa. Este domingo mejoran las condiciones, cielo parcialmente soleado, 8 con 19, 6 con 24, este próximo lunes cielo soleado, martes 5 con 25, escasa nubosidad. Dentro del Estado de México, cielo nublado durante esta jornada, en Atizapán 9 con 16, esto también en Naucalpan, Planepantla 17 para el área de Catepec, Texcoco Nese y Chalco con cielo nublado y valores de 15, 17 grados. Son los detalles que sigan pasando una excelente noche.